Uno de los puntos fuertes que ha tenido Dragon Ball han sido y siempre serán los personajes, más allá de detalles como la trama, animación o poderes y etc. Lo que en verdad hace brillar a la serie es el carisma de cada uno de los personajes, las interacciones que estos tienen entre sí y todas las situaciones que se nos muestran en cada capítulo, ya sea comedia, acción o simplemente lo usual de Dragon Ball. Obviamente lo más importante aquí son los personajes principales, Goku, Vegeta, Bulma y todos sus compañeros y amigos. Aunque tampoco hay que olvidar a otros personajes que en su momento fueron mayor o menor medida algo importantes para Dragon Ball. Y esto de hecho es algo que el mismo Toriyama ha admitido que olvida muy frecuentemente. Con tantos personajes que ha creado a lo largo de Dragon Ball no es raro pensar que se olvide de varios de ellos como lo fue con Lange, la cual simplemente dejó de aparecer, un número 17 que si no hubiera sido por Super no lo hubiéramos tenido de vuelta como uno de los principales. En fin, todos estos personajes son importantes, pero además de ellos hay personajes muy interesantes pero tan desconocidos que ni siquiera han salido en el anime. Y probablemente no los conozcas o no sepas mucho de su trasfondo. Así que en esta ocasión veremos a 7 personajes poco conocidos o perdidos del universo Dragon Ball. Número 7 Shaw Shaw es una trabajadora de Corporación Cápsula y tan solo con verla ya podemos notar su enorme parecido con Mai. Incluso algunos podrían pensar que simplemente es Mai adulta trabajando en Corporación Cápsula al quedarse ahí desde pequeña junto con Trunks y la pandilla de Pilar. Pero no, Shaw es de mucho más en el futuro y para explicar esto tenemos que dar un pequeño resumen de lo que es Dragon Ball Online. Dragon Ball Online fue un RPG multijugador en línea cuya historia transcurre 216 años después del final del manga. Es de donde Goku se va a entrenar con U, por lo que es una historia mucho más en el futuro que Dragon Ball actual o el Super. Y lo curioso aquí es que todo lo que sucede en el futuro es completamente canónico ya que Toriyama estuvo 100% involucrado en la historia. Y los pequeños detalles como estos. Dragon Ball Online salió un par de años antes de la batalla de los dioses, por lo que la creación de su historia junto con el canon de Super están muy ligados. Ya que recordemos que crear una película toma bastante tiempo y esto es lo que ligaría el por qué Shaw se parece tanto a Mai y también es una trabajadora de Corporación Cápsula. Shaw es una descendiente directa de Mai y dada la relación de Trunks con Mai que vimos en Super, muy seguramente ella vivió toda su vida ahí. Y sus descendientes se convirtieron en parte de la familia Brieff y trabajaron ahí también. Lo más interesante es que al ser descendiente no solo de Mai sino de Trunks esto la hace una híbrida Saiyajin. Aunque después de tantas generaciones aún no sabemos si esto afecta directamente de alguna manera su capacidad de generar células S. O incluso si pudiera tener las mismas habilidades de un Saiyajin o un híbrido. Lo que hemos visto hasta el momento es que los híbridos mitad humano y mitad Saiyajin como Gohan, Goten y Trunks tienen mucho más potencial que sus padres y los que son un cuarto Saiyajin como Pan parece que también tienen un enorme potencial. Pero más allá de esto no estamos seguros y solo con los rellenos de JT que se ha mostrado con Goku Jr. Sin embargo aparte también de que tienen sangre Saiyajin, Shaw parece ser muy inteligente así que seguramente no solo obtuvo ventajas de la sangre Saiyajin sino también de la familia de Bulma. Un personaje bastante interesante. Número 6 El Rey Saiyajin. El título del rey es muy usado entre las razas alienígenas de Dragon Ball y tenemos al Rey Vegeta, el Rey Cole, el Rey Zufuro e incluso el Rey de la Tierra, el Rey Perro. Sin embargo probablemente muchos no conocían al Rey Saiyajin. Dado que los Saiyajin son criaturas muy raras y difíciles de encontrar y de hecho casi extintas en su planeta natal además de que también evolucionaron muy poco. Sería difícil pensar que constaran con un Rey pues la mayoría de los actuales Saiyajin y sus diferentes especies son en realidad resultado de la biotecnología Saiyajin que después se apoderaron el ejército de Freezer. Sin embargo el Rey Saiyajin si que existe y hace su debut en el manga de Dragon Ball Fusion si tiene cualidades y apariencia que diferencian de un Saiyajin normal. Para empezar es mucho más poderoso. Su apariencia también refleja esto puesto que tiene un tamaño mucho mayor a un Saiyajin normal. Sus cuernos son muy largos, portan una capa similar a la de Pícoro pero roja y sus cuernos son amarillos. Tiene una tonalidad de piel más oscura, a diferencia de los Saiyajin normales tienen manos más parecidas a las humanas con 5 dedos y en general tienen una apariencia mucho más agresiva. Otra diferencia importante de este Saiyajin radica en su inteligencia ya que es capaz de hablar el idioma común. Aunque tiene el hábito de usar términos o frases relacionadas con plantas y ocasionalmente también hace los mismos ruidos que sus compañeros. Poco se sabe de su historia más allá de que nació de la unión de múltiples Saiyajin mans y es por esto la razón del cual es tan poderoso. Además que suele proteger a los demás Saiyajin mans. En una misión del juego de Dragon Ball Fusion tenemos que enfrentarlo junto con Yamcha quien busca venganza de los Saiyajin mans porque lo derrotaron en la tierra. Las habilidades del rey Saiyajin mans incluyen volar, tirar ondas de ki de varia intensidad, lanzar energía por su boca y regeneración que hace al nivel de un Namekiano. Y su fuerza aumenta al doble cuando se encuentra con HP bajos en el juego. Una curiosidad de este personaje es que cuenta con varios apodos en el manga y juegos como Saiyajin, Cultive King y el más curioso de todos, la peor pesadilla de Yamcha. Tengo miedo. Número 5 Shiraisu o Seales. Shiraisu, también conocido como La Amenaza, es el principal antagonista de Dragon Ball Heroes de World Mission y un personaje muy peculiar, ya que fue el primer patrullero del tiempo de la historia. Además de que también pertenece a la Patrulla Galáctica y hace mucho tiempo también es un personaje que fue diseñado exclusivamente por Toyotaro. Tal vez muchos recuerden su apariencia porque lo vimos en un trailer promocional de Dragon Ball Heroes y captó la atención no solo por su diseño, sino por tener el logo de la Patrulla Galáctica y lucir como un villano. Su historia no es muy complicada, pero sí bastante interesante. Si Alasero era un patrullero galáctico, recordemos que la Patrulla Galáctica ha estado presente desde hace muchísimo tiempo, pues ya existía con el paso del tiempo y Moro, y el sagrado Kaioshin que fue hace más de 10 millones de años. Crono, al Kaioshin del tiempo, vio el potencial que tenía Shiraisu, y lo reclutó para convertirse en el primer patrullero del tiempo, así que también en su discípulo, por lo que también podríamos considerarlo como un aprendiz de Kaioshin. Sin embargo, los ideales tanto de la Patrulla Galáctica como de la Patrulla del Tiempo son bastante diferentes, a pesar de que pueda parecer lo contrario. Recordemos que la Patrulla Galáctica siempre ve por la paz, el valor y la justicia, y sus valores son tan importantes que podrían morir por ellos. Lo vimos recientemente en el manga con Miroskin, a pesar de ser un ángel, la Patrulla Galáctica le dio el sentido de justicia a su vida. Por otro lado, la Patrulla del Tiempo no es que vele por la justicia o salvar a los demás, sino que lo que quieren es evitar todos los desastres provocados por anomalías temporales. Así que tienen que evitar estos cambios en la línea de tiempo, y si eso significa que una persona o planeta deba morir porque así sucedió en la línea original, entonces debe dejarse morir, por lo que no es realmente justicia, sino simplemente arreglar las cosas como debieron pasar. Además, hace mucho que los viajeros del tiempo están penalizados por el delito según la Patrulla Galáctica, por lo que tarde o temprano los ideales de justicia que habían sido inculcados por Shirazu chocaron con su saber como Patrullero del Tiempo. Por esto mismo, a pesar de que Cronoa se lo prohibiera, Shirazu decidió salvar la vida de un niño del ataque del original Kid Buu. Pero incluso cambiando esto, su destino fue el mismo, ya que Kid Buu destruyó el planeta, pero era algo que ya estaba escrito, y Cronoa quería hacerle entender que debía aceptar el destino ya como estaba escrito. Sin embargo, Shirazu perdió completamente su fe en la Patrulla del Tiempo, ya que a pesar de que protegía la historia, para él eso no significaba nada, si tenía que dejar que la vida de inocentes murieran, así que intentó cambiar todo para crear su propia historia libre del mal. Algo muy parecido a lo que Zamasu quería, queriendo imponer su sentido de justicia en los mortales. Cuando Cronoa lo descubrió como castigo, lo tuvo aprisionado en un abismo temporal, en el que tras millones de años pudo salir, y aunque causó muchos problemas, pasando por varias transformaciones y power-ups, al final fue derrotado por Gogeta Xeno, Super Saiyan 4. Una historia bastante interesante, pues si nos ponemos a pensar realmente no era un villano, ni estaba loco como Zamasu, Shirazu solo quería salvar a todos, y crear al menos un universo sin mal. Pero eso significaría también que la historia cambiaría, y a pesar de que no puede liberar el 100% del mal, tiene que haber un equilibrio. Número 4 El Ángel Neri Los ángeles son personajes muy interesantes, de los que apenas sabemos algunas cosas, y nunca hemos visto su potencial al máximo. Incluso ni siquiera los conocemos a todos, pues deben existir al menos 6 ángeles más de los universos que Xeno borró. De nuevo en Dragon Ball Fusion se nos presenta la oportunidad de conocer a un personaje bastante enigmático, ya que se trata de un antiguo ayudante de Dios Destructor, es decir, un ángel. Aunque no se nos especifica cuál Dios Destructor ni de qué universo, por lo que sacando conclusiones podría ser que se trate de uno de los burrados, o simplemente de hace muchos millones de años. Sin embargo, algo curioso de este ángel es su apariencia, ya que Neri, a diferencia de la mayoría de los ángeles, tiene un tono de piel rosado, y cuenta con un atuendo similar al de los Kaioshin, pero no es de color blanco y rojo. Lo de la ropa probablemente sea a que ya no es ayudante de un Dios Destructor, ya que como hemos visto los ángeles como Miru, y no son ayudantes, no cumplen con el papel de ángel, no llevan la vestimenta clásica. Sin embargo, estamos seguros de que aún tienen las habilidades y poderes que algún día tuvieron, puesto que cuentan con la habilidad de regresar el tiempo con su bastón de ángel. Es posible que una explicación para esto sea un ángel que no está relacionado con Daishinkan, es decir, en lugar de simplemente ser un ángel de algún universo de los 18, sea un ángel de otra dimensión o de un multiverso completamente diferente. Esto ya lo hemos visto antes en Dragon Ball Fusions, como un aprendiz de Kaioshin llamado Light, quien dice ser originario de otra dimensión. Esto expandiría todavía más las posibilidades de Dragon Ball, pues además de tener muchos universos en un solo multiverso, como conocemos ahora, podría extenderse también a diferentes dimensiones, cada una con sus reglas y cada una con sus múltiples universos. Con esto explicarían otras dimensiones como son las habitaciones del tiempo, las cuales Super Buu estuvo a punto de destruir cuando peleó con Vegito. Así como cuando Broly peleó con Gogeta también. Genome. Genome es un personaje de Dragon Ball Heroes Victory Mission, y se trata de un Biondroid de clase Berserker, con una apariencia muy parecida a Cell. La mayor diferencia es que en lugar de tener una tonalidad verde, es morado y tiene un logo de la patrulla galáctica. Es un poco más pequeño, pero mucho más fuerte. Se ve un poco más agresivo, y aunque tiene, al igual que Cell también, distintas transformaciones. Genome tiene dos, que son su forma perfecta y aumenta su poder muchísimo. La primera es su forma base, y parece que es una combinación de Cell primera forma y con su forma perfecta. Además tiene la boca cubierta parecida a Cooler. Sin embargo, su fuerza en esta base no es tan sorprendente, ya que es menos fuerte que Cell perfecto. En su segunda forma también se llama Class Up. Genome tiene una apariencia completamente diferente. Sus cuernos se hacen hacia sus lados, se obtiene una apariencia muy parecida a la de Freezer. Además, que su musculatura y altura es comparable con la de un Super Saiyan 2, por lo que sería más poderoso que el ser perfecto. En su tercera forma, también llamada Super Class Up, Genome tiene una apariencia parecida a Cell perfecto, y una capa roja oscura, con forma de alas, y su fuerza es comparable a la del Super Saiyan 3. La siguiente transformación se llama God Class Up, y esta es mucho más parecida al Cell perfecto. Su apariencia es no tan agresiva y menos musculosa. Además de tener una tonalidad roja y cuatro alas, así como apariencia del poder de transformaciones que equivalen a un Super Saiyan 2. Finalmente tenemos God Class Up, donde Genome obtiene una altura y musculatura mucho mayor, y es mucho más agresivo, picos con un exoesqueleto y una tonalidad azul. Y como puedes imaginarlo, el poder de su transformación es comparable a la de un Super Saiyan azul. Estas transformaciones se deben gracias a la sangre Saiyan en las células de Genome, por lo que es interesante lo que se puede sacar de todo esto. Algo similar a lo que Cell podría alcanzar alcanzando estas fases divinas. Número 2 Yora, este es un personaje que se ha hablado en algún tiempo, aunque por lo que ubicas Yora es un personaje de Saving Soldier Gashman, otro de los mangas de Toriyama que comparte universo con Dragon Ball. Este simplemente fue un manga one shot de Toriyama que publicó, pero incluso animaron en una ova, en la cual además de tener el estilo clásico de Dragon Ball Z, y de hecho fue publicado el manga al mismo tiempo que la saga de Freezer. Yora pertenece a una organización de patrulleros muy similar a la patrulla galáctica, pero no tiene relación con ellos, además de que visiblemente es muy evidente que Yora es un demonio del frío, pues además de su increíble fuerza y resistencia, su aspecto es idéntico a esto, sin embargo a diferencia de Freezer y su padre, Yora es un sujeto de buen corazón. La nave de Yora que hay por accidente a la tierra, y para repararla necesita una enorme cantidad de dinero, y además el combustible que utiliza es oro, igual que la nave de Yaco que utiliza un metal llamado Scale Gold, de la tierra que es parecido al oro. Por cierto, esta organización, o al menos su tecnología está relacionada de cierta manera con la patrulla galáctica. Sin tener otra alternativa, Yora decide hacer lo que mejor sabe hacer, ser un policía, y así ahorra el tiempo suficiente para escapar del planeta. Toma la identidad de un policía que accidentalmente mató en su llegada, toma su apariencia, pero junto a ello también debe soportar a su novia, y con su salario se ve imposibilitado a juntar la cantidad necesaria. Es probable que esto suceda cronológicamente en la saga de Freezer, donde todos los guerreros Z estaban ausentes de la tierra, y además también esta historia se publicó al mismo tiempo, y Yora aparece en el manga de Dragon Ball Super haciendo un pequeño cameo. Sashie Sashie es un terrícola hija de un gran y poderoso artista marcial, el cual tiene una marca de nacimiento en uno de sus glúteos, la cual coincide al logo de la patrulla galáctica. Este manga de Toriyama es el primero de los series de patrullas galácticas que existe, y se experimenta con un estilo de dibujo completamente diferente. También se nos presenta a este personaje, la cual a pesar de ser solo una colegiala tiene una increíble habilidad, y es que cuando come ramen instantáneo su nivel de pelea aumenta tremendamente, por lo que unos extraterrestres de una raza llamada Octo llegan a la tierra para pedir la ayuda de su padre. Pero al ver que la recompensa sería cumplirse cualquier deseo que un catálogo de ellos mismos le enseñaran, decide hacer el trabajo por ella misma, con la condición de que le quiten esa marca de nacimiento. Los Octon habían pidido la ayuda de la patrulla galáctica para derrotar a unos villanos que aparecen en su planeta constantemente, pero al no hacerles caso recurrieron a la tierra, donde suele haber criaturas de alto nivel de pelea. Y ya que el padre de Salshi había ganado algunas ocasiones el torneo de artes marciales, confiaron en ella. Al final Salshi apenas tiene un tiempo para tomar su ramen, por lo que los villanos llegan de imprevisto, y aunque les da una paliza no logra derrotarlos por completo al tiempo y el efecto había terminado, pero uno de ellos logra ver su marca de nacimiento y la confunde con un patrullero galáctico, por lo que se rinden de inmediato. Y justo en el momento de que llega la patrulla galáctica de verdad, y la condecoran haciéndola miembro honorífico, aunque ella solo pide regresar a la tierra antes de las 7 para que no la regañen. Al final la marca de nacimiento que Salshi fue la que la salvó, así que decide utilizar su deseo para ayudar a su amigo, cuya aldea estaba en condiciones parecidas a las de U, por lo que la convirtieron en un lugar extremadamente fértil, y Salshi regresa feliz a su casa. Eso sería todo en cuanto a este video, espero te haya gustado, si es así no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar, suscríbete si no lo estás, y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball, así como variedad más. También puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays, canal de Twitch, tour y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de moro, y hasta la siguiente. Los quiero, chao. Gracias.